bueno gente bienvenidos todos a un nuevo vídeo de fortnite que me gustaría que si bueno si a ustedes les gusta este vídeo que lo apoyen muchísimo a likes y que comenten les voy a dejar ok porque este vídeo es una partida jugando scrims pero bueno con muchos de ustedes pero en servidor br ok así que espero que le guste mucho ayer estuvimos creo que cinco horas en stream jugando scrims con ustedes para los que no saben estoy jugando todos los días scrims con todos los viewers de twitch así que eso ya saben síganme en twitch que es muy importante y entren a mi disco que va a estar en la descripción que ahí es donde hacemos el conteo de cuando mandar ready para que nos toque a todos juntos y demás ok así que simplemente eso entra mi disco síganme en twitch y muy importante que me sigan en mi instagram ok que es este que va a aparecer en pantalla que ahí es donde aviso cuando estoy en directo así no se pierden ninguno así que eso amigos espero que les guste muchísimo estas crímenes como les dije jugando en servidor br porque estuvimos jugando algunas en na y otras en br para variar con los viewers y y bueno tocó un lobby muy pero muy bueno con muchísima gente van a ver que el final hay muchísima gente y bueno salió muy bien para tener 180 de ping así que espero que les guste mucho amigos dejen un like si les gusta y nos vemos durante el mismo chau marco son de screen segurísimo cien por cien acá hay man cayó mucha gente acá dos sin skin más volvió vienen vamos a tener que matar si tengo uno a mi izquierda y uno en esa casa que estás vos tiré granada para adentro a mi izquierda y otro muerto muerto no hay nada necesito la escopeta no hay que hacerse yo había otro más que estaba de estaba de este lado vayamos juntos por lo de a que nos maten tiene que haber uno más porque lo vi eh de aquel lado yo no me yo me puse cine yo me puse skin sin querer dice uno bueno te van a matar entonces apenas te vean con skin te van a deletear o te van a intentar deletear ahi a tu izquierda tenes gente cuidado es a skin 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 ah pero te cuesta construir pero estas gorila que flasha desh es a skin muerto 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 ahora si mierda tengo material ¡Graciado! Perfecto, bebé Creo que voy a dejar este... ¿Tenés misiles? Sí, sí ¡Ah, mierda! Pero, pará, llévate el medikit este Ah, lo uso, lo uso ¿Dónde no disparan, boludo, con eso? ¡Gracias! ¡Lo maté! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo maté, man! ¿Cómo te sientes? Tú estás pro Eso sientes Yeah, baby ¿Vos tenés minis? No No, tengo escudo grande ¿Tienes...? ¿Puedes partir el material? ¿Y qué? ¿La piedra y el metal? Todo, todo, todo Ok Lo repartí No, si te sale el botón de Z Oye Solo le das click y partes Z, mira Estoy viendo en el stream Sí, pero cuando aprieto la Z, me abre la mierda esta de grabar, boludo Mirá, te muestro ¡Oh! 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 ¡Tienes el... el NVIDIA! Mirá, mirá mi stream Ahí te mostré Fíjate ¡Ah! ¡Lo puedes desactivar! Después te digo, como... O ya sabes Ok, acá tenés el material, vení Ok, ok Perra Tienes el mío Ese ahí está Vamos, vamos Cuidado ahí con el salto Cuidado ahí con el salto Uy, no, este sí es alfa Dios mío Y encima hay otro lobby igual que este Igual La mierda Oh... 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 My... God... No jodan No... Mirá... 48... Es demasiado ¿Mejor que la de ti fue? ¿Eh? Sí Mirá, acá arriba tenemos gente, boludo Es que no quiero pepearles, man Wow Vamos a la discoteca Para bailar Ahí sacamos material Mira, me bailo, me bailo este De al lado ¿Lo pasamos? Sí, ya le bailé yo también Mira, como dejan esto Dios, los asientos da mucho Me están Amigo, hay que ir a una zona Hay que ir a una zona ahora Mira, 40 Mira la zona como está, boludo Esta va a ser bien loca Como yo Loca Yo diría de mantener high ground Aunque tengamos fin Da igual Sí, sí, sí Tengo grappler Tienes que me tire o algo Yo no, pero yo te sigo donde sea Oh Espera, acá creo que hay uno con skin A ver No, es sin skin Tengo un launch fair Por si acaso No, vamos todo por acá abajo Vamos por el puente Mira, mirá que plantaron allá, boludo Te están disparando Te están disparando Anda más para la derecha Te están disparando ahí de metal Plantaron en el puente Ya plantaron Hay gente en el puente Sí Sí, nos quedamos acá Nos quedamos acá Muchos materiales ya están gastando Sí, acá Me quedo acá, no más Ahí plantaron ¿Lo ves ahí en el puente? Justo Justo Ah Sí Imposible editar Bueno, hay 37, boludo Tipo, se mataron bastante ahora Pero Igual está bien, ¿eh? ¿Qué te dices a mí? ¡Máan! Tira 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 una paloma Espera Tira 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 Oh my god Oh no, no Mierda Están con skin Están con skin Con skin No, no, no Mierda Son pros, son pros Esa es en Gricorea Es en Gricorea Son pros Son pros No, amigo No puedo editar, man No puedo editar, amigo No puedo editar Increíble Necesito ayuda ya Muerto, muerto, muerto Oh my god Tené hoguera, algo Campfire Era una racha de mierda Aquí hay, este Una pump dorada Toma, toma, toma Campfire, son Ahí vende, ahí vende Muy grande Car, qué asco Ya, aquí ya peleamos Ya creo Si, si Espera que me pongo Una venda más Una venda más Tira Una sola ¿Siguen en posidad? Si Quedan 35, boludo Yo me quedé sin tubo ¿Con quién estabas? Con tu ochis Se fue a costar Ay, carajo Mierda No, no, no Parte los materiales Otra vez Tengo bastante Toma Ya, te tiré No tengo piedra ¿No tienes nada? No Ah, sí Tienes Man, 33 Quedan, amigo 33 Están buenos los screens O sea, me salió bien Uy, acabe la concha Palomero Cabinero Ahí están, ahí están Cuidado en la ventanita No, déjalo, déjalo No tengo nada para Yo tengo el lanzagranada Ah, pero Tiro una granada justo al lado Man, lo voy a romper Toma, toma, toma ¿Más misiles tenés? Ay, amigo Le emboqué la granada, creo Aquí sí usamos launch, man Me sacó 50 de escudo, boludo Sí, pero está en una montaña, eh Así que No, no, no Sí, sí, mira, mira ¿Para aquí? Cuidado arriba del todo Cuidado allá arriba, boludo Vámonos, vámonos, vámonos ¿Reiso? Sí, sí Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos Amigo, ¿qué es esto, boludo? Eso fue un amigo ahí Menos reacción que una va a volver Justo atrás tuyo, cuidado que tienen Deagle, ¿eh? Están ahí Le tiré granada justo adentro Puta madre, nos cagaron Malditas ratas Maté a uno, maté a uno Rematado Bien, 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 bien Agarra los mats Hay que ir al... Hay que ir al... Hay que ir al... No, amigo, oh my god No tienes launch fat, chequea No, no, no Y no tengo más misiles, eh Yo tampoco Dejo el lanzagranada, lo dejo No, no tengo misiles Eh, hay un grapper, ven, ven, ven Ven conmigo, ven conmigo Sígueme, 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 sígueme Pero vos tenés otro... ¿Para mí? Sí, 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 sí Ah, lo agarraron No, no, ahí está, ahí está ¿Lo ves, lo ves? A ver No puedo editar Aquí está, aquí está Ya, vamos, vamos, vamos Para arriba, tuyo No, amigo, qué... Qué asco Me queda solamente un... Un cofre, eh No me quedan más mats Pivot, tenés para darme mats No estoy en zona y no tengo mats, eh Porfa, tirate que me viene de la zona Ah, no, te va uno de atrás Ven, 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 te tiro, te tiro Ahí está, ahí está No, no, no Bueno, bueno No tengo mats, amigo No tengo mats Disparale, disparale, disparale Ya, ya Uno más No, uno más No tengo mats No tiene IQ Oh my god, bro Oh my god Oh my god ¡Gracias!